Buenas que te cuantamos. Hello, hello, hello. Acá estamos desde el Google Connect EO 2024 Berlín. Entonces, gente, a ver, tenemos muchísimo que hablar, tenemos muchísimas cosas. El evento está siendo impresionante. Voy a estar subiendo un video que va relacionado con todo este temita, pero bueno, para que sepan, el evento hasta ahora ha tenido muchísima comida, que es lo más importante de todo. He podido conseguir mis pins, que siempre hay problema con eso, después los voy a estar mostrando. Pero sobre todo es que hay novedades. Hay muchísimas novedades. Hay muchas cabinas con diferentes categorías. Tenemos la parte de web, tenemos la parte de AI, que es a lo que va todo esto, que justamente quiero hablar de eso. Pero sobre todo es que pasando por una de estas cabinas me encuentro a la de Angular, obviamente, y me encuentro con Mark Thompson. Bien, que en verdad él se encuentra conmigo, o sea que ve la remera que tengo y me dice, amo esa remera, me encanta, me encanta. Y lo mejor es que me reconoció. Bien, me ha reconocido que soy de Gentleman Programming, sabe quién soy. Estuvimos hablando un poco y acá viene lo interesante. Quiero hablar un poquitito de Angular, de lo que se viene, qué es lo que ellos están pensando, que me parece muy importante y unas cositas que a mí me gustaría decir sobre a dónde va yendo todo este desarrollo brutal que están haciendo. Más que nada, Angular ahora mismo, sí, están tratando de bajar un poquitito todo lo que es la complejidad para la gente que recién empieza, que es muy difícil, ya se los estoy diciendo, es muy difícil, porque justamente él me contaba que tienen como una bendición y a la vez una maldición. ¿Por qué? Porque la bendición es que están haciendo cosas increíbles con todo lo que tiene que ver con Signal Components, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver también con la facilidad que se le está haciendo al desarrollador. Está genial, pero tiene una parte mala. Ahí viene la maldición que tienen ellos, que para nosotros es genial, pero para ellos es complicado. Bien, y que es algo que a mí me interesó muchísimo y se lo pregunté personalmente. ¿Qué pasa con la gente que no está acostumbrada a las novedades y que está acostumbrada a todo lo que viene antes? Bueno, ahí es cuando viene el tema. Ellos tratan siempre de dar soporte a las últimas versiones, vamos a decir unas, no sé, unas seis versiones para atrás, una cosa así. Están tratando de dar la mayor cantidad de compatibilidad posible, que es algo que es muy complicado, gente. Es muy complicado. Ustedes piensen que están tratando de hacer código que va para la gente nueva, como también para la gente que ya viene hace muchísimos años con esto y están acostumbrados a otras cosas. También qué pasa con empresas grandes, los cuales ya tiene todo un sector trabajando sobre esto y de la nada sale algo nuevo, ¿no? Y tienen que adaptarse, tienen que andar justamente viendo las novedades, cómo podría impactar esto ya de manera comercial, cómo tienen que capacitar a sus desarrolladores, si vale la pena también ese cambio. Entonces, todas estas cositas nuevas que se vienen, se están haciendo opcionales para esto. Y ahí viene la parte que quería hablar un poquitito más, ¿no? Que es, ellos creen ahora mismo que con todo lo que tiene que ver con Signal Components, yo creo que se va a mejorar muchísimo la calidad de desarrollo para lo que es nosotros, que somos los usuarios del framework, que nos da la posibilidad de poder hacer un pinpoint perfecto de dónde está el cambio, qué es lo que se tiene que actualizar. Y ahí viene la partecita linda, que es la Partial Hydration. Bien, ¿qué es esto? Que prácticamente, en vez de tener que re-hidratar toda la aplicación cada vez que hacemos un cambio o lo que sea, en vez de hidratar toda una página, se va a hidratar solamente la partecita que ha cambiado. Y esto es fantástico. Nosotros vamos a dividir nuestra aplicación en diferentes bundles y cada uno de estos bundles va a, justamente, proverse solamente cuando se necesitan, que es justamente la feature que ellos creen que va a ser como la parte diferenciadora con el resto de herramientas que tenemos en el día. También otra cosa importante, le pregunté por el tema de Resumability, si no saben lo que es Misco, que es el creador de AngularJS, es el creador también de QuickJS y es el que ha creado también la idea de Resumability, donde nosotros ahora vamos a tener como un placeholder de todos los scripts que podríamos ejecutar en la aplicación, bien, de la lógica de nuestros elementos interactuables. Y cada vez que nosotros hacemos, por ejemplo, un clic en un botón, bueno, recién ahí va a fijarse en ese placeholder y va a cargar el JavaScript pertinente para esa lógica, haciendo una unión entre lo que es elemento y lógica. Entonces yo pensé, perfecto, eso está increíble. ¿Qué pasa con Angular? Porque yo en una meeting de GD hablaron sobre ese tema. Y ahí es cuando viene el tema. Ahora, dijeron que lo estaban viendo. Que lo estén viendo ya me parece increíble, porque es muy difícil. Es un paradigma totalmente diferente a lo que tiene Angular actualmente. De vuelta, ellos están escuchando muchísimo a la comunidad. Cada cambio que ha sido ahora mismo es para ayudar a la comunidad. Ya se lo estoy diciendo, yo le agradecí de corazón cómo están yendo las cosas, cómo se está mejorando todo. De vuelta, que Angular está tomando un paradigma ya más como novedoso. Hace tiempo que veníamos viendo como algo viejito, como algo que venía desactualizado, que todavía usaba Webpack. Ahora no. Estamos con VGS. ¿Qué server-side rendering lo estamos haciendo con Universal? Qué lento, qué aburrido. Hay muchas mejores cosas. Boom. Ahora ya tenemos server-side rendering bien hecho. Bien. Se están cambiando las cosas. Y también, como les decía, esa curva de aprendizaje que teníamos al inicio está cada vez más chiquitita, más reducida. Ahora tenemos esta partial iteration que va a cambiar también el juego, el componente por Signals. De vuelta, estamos optimizando Angular de una manera para el desarrollador que está increíble. Y durante el evento estuve en diferentes workshops. Están apostando muchísimo a Gemini. Muchísimo. Por ejemplo, ahora está Gemini Code Assistant que lo pueden incluir dentro de sus ideas favoritos. También en diferentes herramientas. Si, por ejemplo, Flutter lo tienen también en VS Code, en diferentes plataformas van a poder utilizar Gemini no solamente, por ejemplo, para código. Por eso estoy haciendo la diferenciación entre Gemini y Gemini Code Assistant. El Gemini normal nosotros lo vamos a poder tener hasta para que nos ayuden a hacer un bundle, un deploy, poder preguntar cositas muy interesantes. También he visto algo que me apasionó y que ya se puede utilizar en Europa, que es el tema de la inteligencia artificial dentro del inspector de Dev. ¿Sí? Si nosotros vamos a, por ejemplo, a Chrome, hacemos una inspección y tenemos un error, como por ejemplo tenemos un 401, un 404 o el famosísimo Corsair, va a salir ahora una lupita, ¿sí? Un signo ahí de información que si lo cliqueamos nos va a dar más información sobre el tema y no solamente eso, hasta código para poder arreglarlo. Lo cual eso está increíble. Así que realmente otra cosa que dice muchísimo, y lo quiero decir porque es algo que ellos mismos están diciendo, ahora mismo no nos va a reemplazar la AI. Así que estamos todos bien. Seguimos con trabajo, estamos todos perfectos, no vamos a tener ningún tipo de preocupación. Sigue siendo un asistente. Y eso es otra cosa que me puso a pensar. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial para nosotros los desarrolladores? ¿Es beneficioso? ¿No es beneficioso? ¿Cómo lo deberíamos tomar? Como un reemplazo de lo que es nuestro trabajo, no lo va a hacer. Ya les estoy diciendo, es muy difícil que eso pase. Lo que sí va a pasar, y tiene una doble cara esto, es que si nosotros digamos que somos esos desarrolladores que estamos ya muy metidos con el tema de la AI y vamos todo a HGPT, por ejemplo, o vamos todo a Gemini, o vamos todo a Codeium, va a estar complicado del asunto. ¿Por qué? Porque son sesgadores de opiniones, son sesgadores de ideas. Si nosotros vamos sin ningún tipo de base, ningún tipo de conocimiento, ningún tipo ya de estructuración de lo que queremos hacer, el problema va a ser que no van a decir qué hacer. Y ahí ya no está tan bueno. La inteligencia artificial tiene que ser una asistencia, no tiene que ser un reemplazo. Nosotros mismos estamos haciendo el reemplazo en nuestro trabajo. Y eso es lo que tenemos que obviar. Si nosotros estamos trabajando, ok, utilicen la inteligencia artificial como un apoyo. Yo, por ejemplo, cuando creo un curso, yo ya sé qué es lo que quiero hacer en el curso, sé cuáles son las partes más importantes del curso que quiero dar y cómo lo quiero dar. Entonces, si voy a utilizar la inteligencia artificial para que me ayude, para que complemente mi trabajo, genial, vamos a utilizarlo de esa manera. Pero no lo utilicemos para decir, hacerme el curso. De la misma manera que si tenemos un proyecto, no digamos, hacerme el proyecto, sino, mira, estas son las bases, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero realizar. Ahí sí podemos decir, dame diferentes ideas, mi base es esta. Entonces, que se apoye sobre lo que tú quieres, sobre lo que tú ya consideres necesario y que ahí sea de vuelta un asistente, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Esto es un assistant, no es un boss, ¿ok? Acá no te quiere comandar, tú tienes que comandarlo en la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, un detalle así curioso, dentro de lo que es JGPT, yo le digo que me diga Gentleman. Entonces, desde ahora, cada vez que me responde algo es, sí, Gentleman, bonito mi jefe, ¿bien? Esa es la idea de todo esto. Entonces, nuevamente, si nosotros vamos con todas estas inteligencias artificiales, que nuevamente la están incluyendo en todo, y me parece fantástico, sean conscientes. Sean conscientes de lo que estamos haciendo, sean conscientes de lo que podemos llegar a hacer, sean conscientes de nuestras propias limitaciones y no hagamos el famoso copy-paste. Porque, gente, si ustedes recién empiezan, van a tener complicaciones, ¿ok? Van a estar complicados. Conozco casos, porque los conozco a mi comunidad, de gente que no puede salir de JGPT, por ejemplo, para codificar o de Gemini. No puede. Cada cosa que hacen, cada paso que hacen, es algo que sí o sí le preguntan a la inteligencia artificial, para todo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pongo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué hago luego? ¿Y qué pasa nuevamente? Es algo que ya es un círculo vicioso, ¿bien? ¿Por qué? Porque te crea inseguridades. Tienes una inseguridad que no sabes qué hacer, que es lo próximo que voy a hacer. No tengo idea de lo que voy a hacer. Entonces, JGPT. Entonces, Gemini. Entonces, Codayum. Y seguimos con lo mismo, ¿bien? Ustedes tienen que aprender las bases, tienen que saber cómo coordinar sus ideas ideas y no confiar tanto en una herramienta, porque si no, somos dependientes de la herramienta. Y eso es algo que no tiene que pasar. Por ejemplo, yo para cuando escribo un libro o cuando escribo una documentación, primero lo escribo yo. 100%. Lo escribo todo yo, todo lo que yo quiero. Y luego le puedo pedir, por ejemplo, Gemini. Quiero que me corrijas mi libro. Quiero que me corrija mi texto. Quiero que lo mejores. Quiero que utilices, no sé, tengo este ejemplo que ya lo escribí. Ya sé el ejemplo que quiero dar, pero no me gusta la manera en que lo redacté. Quiero que busques otra manera de hacerlo. Quiero, por ejemplo, no sé, que ahora este ejemplo que yo ya hice, lo pases, por ejemplo, a, no sé, al fútbol, ¿sí? Para que sea más entendible. Más siendo argentino, ¿cómo no lo voy a hacer así? Y de paso, una variable es que se llame Messi. Hago todas esas cosas y Gemini lo va a poder hacer, ¿sí? Esa es la idea. Es poder ayudarnos. De vuelta, es un asistente. Un poco más le pedimos que nos traiga un café y ahí estamos. Entonces, es algo realmente necesario. Después, otra cosa que quería hablar, el tema de que yo estoy aquí, ¿sí? Hay mucha gente que ahora mismo puso algunas fotitos y ya me está diciendo, ay, cómo me gustaría el día de mañana estar, no a tu nivel y que esto que el otro. Tendrías que estar mejor que yo. Totalmente mejor que yo. A mí me costó muchísimo llegar a donde estoy ahora, en un tiempo donde los creadores de contenido no existían prácticamente. No existía toda la tecnología, las novedades que tenemos ahora, de que yo puedo ir a Google en dos segundos y tengo unas documentaciones hermosas. Antes las documentaciones eran, pero horrible, eran diccionarios. No eran documentaciones, eran diccionarios. Yo quería saber el problema de algo y era ir a buscarlo y tratar de descifrar bien un jeroglífico. Era impresionante. Y ahora ha cambiado todo. Hay muchos creadores de contenido, hay muchas personas compartiendo sus experiencias, compartiendo sus ideas, hay muchos libros de programación orientada ya a gente normal, no a frikis de laboratorio. Hay muchas cosas. Entonces, si tú tienes la idea de que cuando tengas mi edad tendrías que ser como yo, no. Tendrías que ser mucho mejor que yo. Pero también tomen su tiempo, hagan sus cosas. Nuevamente, a mí me costó mucho llegar aquí, me costó mucho poder estar acá donde estoy ahora, haciendo un podcast dentro de Google Connect Yo, bien, teniendo este espacio y todo. Y es algo que lo estoy valorando muchísimo, pero nuevamente, es algo que costó. Entonces, no crean que es, ah, esta persona sabe mucho y ya está. No, esta persona tuvo muchísimas experiencias previas. Eso es lo que tienen que pensar. Entonces, ahora mismo tienen que ganar sus experiencias. Tienen que llegar a ese punto donde ustedes digan, perfecto, estoy encaminado. Y ahí viene el tema con que hay muchas cosas que estudiar también. Hay muchas novedades. Yo, por ejemplo, acá mismo. Hay tantas categorías, tantas cabinas. Hay una agenda enorme de eventos, de cosas que se pueden ir a ver, desde web development, como les decía, AI, bien, mobile. Y no sabía cómo elegir. Hay workshops que están sobre diferentes charlas que se dan. Y esas charlas están sobre diferentes categorías. Y es más, el podcast ahora mismo está sobre un workshop que se está dando otra cosa. Entonces, hay que saber elegir muy bien. Y de la misma manera, es lo que yo siempre digo, ¿no? Busquen una especialización, busquen la forma de guiarse o tratar de hacer un roadmap, al menos, de los conocimientos que tienen que saber. Yo siempre recomiendo roadmap.sh, pero también hay muchos creadores de contenido que les puedo ayudar con esto. Yo tengo muchos videos sobre esto. Entonces, si están metiéndose en la programación, de vuelta. Tienen muchas formas ahora de hacer las cosas bien, ¿no? Pero también tengan cuidado. Y esto es algo que también siempre digo. Si ustedes van a meterse en la programación o están buscando un mentor, una guía, no hay mejor mentor que ustedes mismos. Ustedes tienen que escuchar todo lo que dice el mundo, inclusive lo que digo yo. No se lo tomen todo como palabra santa. Tiene que ser algo que ustedes pueden utilizar como guía para generar sus propias experiencias. De vuelta, todo lo que decimos nosotros no es palabra de Dios. Es algo que ustedes tienen que tomar, contextualizar, asumir, interiorizar y luego el día de mañana pueden aplicar sus propias experiencias para ver cómo resulta. Nada más. Yo les puedo enseñar 40 herramientas diferentes, pero ustedes tienen que saber para qué es cada cosa, cómo funciona, en qué casos elegirla. Y luego, cuando tengan un problema o tengan que utilizar una herramienta dentro de un contexto, sepan cuál es la que tienen que elegir. ¿Bien? Entonces, esto es súper importante. Nadie está la palabra en piedra. Ustedes tienen que saber agarrar ese incel y modificarlo en cualquier momento. Entonces, alguna de las cositas más que podemos decir? Bueno, de vuelta. Tengan paciencia con sus progresos, bien con sus aprendizajes. No tienen que saber todo de instante. Es imposible. También he visto gente que hace 12 horas de desarrollo todos los días tratando de aprender algo. Eso no sirve de nada. Tienen que tomar sus descansos. Hasta los mejores corredores olímpicos tienen descansos. Está bien. Tienen una dieta muy rigurosa. Tienen una hora y hora de entrenamiento. Tienen los ejercicios contados. Todo perfecto. Pero tienen un descanso. Tienen ya una forma de apagar el cerebro un poquitito. Hay muchos jugadores de fútbol que juegan al FIFA. O sea, parece raro, ¿no? Pero justamente se ponen un descanso. Es una parte donde el cuerpo ya interioriza todo lo que han aprendido. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, gente. Para ir resumiendo, espero realmente que todo el contenido que yo siempre les hago les haya ayudado. Valoro muchísimo todo el apoyo y todo el tiempo que estamos juntos. Porque la verdad es eso. Estamos muchísimo tiempo juntos. Ya tengo más de 500 videos dentro de YouTube. Es algo que es loquísimo. La verdad que es loquísimo. De vuelta, gracias a todo su apoyo a elegirme como mentor. Que la verdad me parece una locura. Estoy donde estoy ahora. Así que todo esto es gracias a ustedes. Estar en esta cabina de podcast, bien dentro acá de un evento de Google que me parece una locura, también es gracias a ustedes. También quiero agradecer a Carlos. Siempre lo haré contenido hermoso que justo no pudo estar. Que es el que me recomendó. También como GD. Que gracias a él también estoy aquí. Entonces, esta es otra cosa. Bien, como siempre les digo, no confíen tanto en los demás. Pero, ténganlo cerca. Hay mucha gente buena. Hay mucha gente que quiere ayudar. Mucha gente que quiere participar. Mucha gente que ya tiene y quiere dar un poquitito de más. Entonces, tampoco esto es un camino solitario. Y más aquí. Es increíble la cantidad de networking que hice. Conocí gente fantástica. Y es hermoso. Todo lo que se puede llegar a hacer. La cantidad de contactos. De cosas que nos han pasado también. Experiencias bien que son muy parecidas. Y que prácticamente conseguís familiares en eventos así. Así que gente, confíen muchísimo en ustedes. Muchísimas gracias por todo. Y nada. Nos vemos. Besitos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!